¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy fatal, estoy fatal, pero qué más tengo que seguir luchando y fuerza para todos, fuerza para todos los que pido. Esto sería lo más lógico en el mundo y de hecho creo que esto va a seguir para mucho más adelante. O sea, internacionalmente creo que esto va a llegar hasta junio tranquilamente.